En este vídeo vamos a explicar cómo realizar la práctica número 7 del laboratorio de física general que es el péndulo de torsión. El objetivo de esta práctica es estudiar el movimiento oscilatorio de rotación que realiza un péndulo de torsión y a partir de él determinar el momento de inercia de una barra metálica. El péndulo está formado por una barra y dos bolas metálicas sujetas por su centro a un hilo también metálico que es perpendicular al eje mayor de la barra. Si giramos ligeramente el conjunto manteniendo su eje paralelo al suelo y lo soltamos luego realizará un movimiento oscilatorio como podemos ver en el vídeo. Esta transparencia explica el montaje que tenemos en el laboratorio. El hilo metálico está sujeto a un soporte, que a su vez está sujeto a la pared, de forma que la barra pueda girar libremente. Las dos esferas metálicas colocadas sobre la barra pueden colocarse en posiciones distintas. Son dos posiciones que están grabadas en la barra mediante dos agujeros. Y para medir el tiempo usaremos un cronómetro deportivo cuyo uso explicamos más tarde. Mediremos el periodo de las oscilaciones en tres situaciones distintas y en cada uno de los casos el periodo dependerá del momento de inercia total del sistema, que es el de la barra más la contribución de las dos bolas que colocaremos encima. Además, consideraremos las bolas como masas puntuales. En el primer caso, la barra no tendrá las bolas encima y entonces el momento de inercia tener en cuenta será únicamente el de la barra, que lo podemos calcular analíticamente como el de una barra delgada girando en torno a un eje que es perpendicular a su eje mayor. En el segundo caso, colocaremos las dos bolas en los agujeros de los extremos y el momento de inercia, que llamaremos Ix, será el total. La suma del momento de inercia de la barra van dos veces la masa de una de las bolas por la distancia al cuadrado entre el hilo y la posición de la bola. Este momento de inercia claramente será mayor que el de la barra sola. En el tercer caso, colocaremos las dos bolas en las posiciones de los agujeros internos, algo más cerca del eje. Y en ese caso, el momento de inercia, que llamemos Iint, será el de la barra más dos veces la masa de una bola por la distancia Rint al cuadrado. Y como Rint es menor que Rx, el momento de inercia Iint será intermedio entre el del caso 2 y el caso 1. En cada una de las tres situaciones giraremos la barra ligeramente unos 30 grados y luego la soltaremos. Cuando empiece a oscilar vamos a contar cuánto tiempo tarda en realizar 30 oscilaciones completas. Y luego dividiendo por 30 tendremos el tiempo de una sola oscilación, o sea el periodo del movimiento. Vamos a ver cómo es una oscilación completa para que quede claro. Giramos, empezamos ahí. Una, dos, tres. Para medir el tiempo usamos un cronómetro deportivo. Vamos a explicar cómo se usa. El cronómetro tiene tres botones. Solamente usaremos el de la derecha y el de la izquierda. Con el botón derecho iniciamos la cuenta del tiempo y la paramos. Con el botón izquierdo ponemos el cronómetro a cero. Mediremos cuatro veces en cada situación y calcularemos la media y desviación estándar para poder estimar el valor verdadero y las incertidumbres. La precisión del cronómetro es de una centésima de segundo porque como podéis ver en el display es capaz de medir hasta centésimas de segundo. Disponiendo ya de nuestras medidas para el periodo vamos a calcular el momento de inercia de la barra y la constante de torsión del hilo metálico. Para ello primero obtendremos una primera estimación del momento de inercia de la barra usando el periodo de las oscilaciones cuando la barra oscila sin ninguna bola sobre ella y el periodo de las oscilaciones cuando las bolas están en la posición externa. Necesitaremos además dos datos auxiliares que son la masa de la bola de una de las bolas poniéndolas dos iguales y la distancia entre las bolas y el hilo. Luego operando de manera análoga obtendremos una segunda estimación del momento de inercia usando t o sea el periodo cuando la barra oscila sin bolas y t int el periodo cuando la barra oscila con las bolas en la posición interna y asimismo la masa de cada bola y la distancia al hilo en esta nueva posición. A continuación combinaremos ambas estimaciones mediante una media ponderada y obtendremos la estimación final del momento de inercia de la barra que será mejor que cada una de ellas puesto que incorpora información del alto uso. Con esta información final podemos meterla en otra fórmula que aparece en el guión y sacar la constante de torsión del hilo K. Finalmente podemos comparar el momento de inercia de la barra con el valor teórico que podemos calcular con una expresión que viene también en la práctica y que es la correspondiente a una barra delgada que gira alrededor de un eje perpendicular a su eje principal. Tendremos en cuenta las incertidumbres en cada una de las medidas para calcular la incertidumbre final a ser posible. Pues esto es todo. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender cómo se realiza la práctica. Si tienes alguna duda consultaré al profesor del laboratorio porque a lo mejor él sugiere realizar alguna cosa de forma algo distinta o no es necesario realizar todos los cálculos que explicamos en el vídeo. Muchas gracias por tu atención. Bien.